De nuevo la empresa de Electric Caribe anuncia que varios sectores no tendrán servicio de energía este domingo en la capital del Cesar. Técnicos de la compañía Transelca laborarán desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el mantenimiento de los equipos de 22.000 y 33.500 y 13.800 voltios. Adicionalmente realizarán trabajos entre las 7 de la mañana a 5 de la tarde sobre la bahía de la línea Bayupar-Codasi. Estos trabajos técnicos obligan por seguridad a desenergizar los circuitos que son alimentados a través de la subestación Guatapurí. Mientras tanto entre las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde la empresa Electric Caribe a través del área de mantenimiento de alta tensión también requiere suspender el servicio en varias líneas y parte de los circuitos de Bayupar-1 y Bayupar-2 para reparar estructura variada por un tercero en la avenida Adalberto Valle. Para la reposición de la estructura y la adecuación nuevamente de la línea 749 estarán sin servicio Agustín-Codasi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Curubaní y Chiriguaná. De igual manera estarán sin fluido eléctrico la línea 51-11 y los circuitos Bayupar-1 y 2, la cual abastece de energía a los siguientes sectores de Bayupar. Mucha atención, 450 años, primera y segunda etapa, María Camila Sur, Álamo 2 y 3, Villa Miriam, Populandia, la urbanización Villa Dariana, en la calle 18H, entre carreras 40 y 43, en la carretera que conduce desde Bayupar hacia Valencia de Jesús, kilómetro 1 y 2, Villa Holtz, Jardines de Bayupar y los corregimientos de Valencia de Jesús, Aguas Blancas y Mariangola y el municipio de Pueblo Bello. Los horarios son los siguientes, mucha atención, circuito Bayupar-1, horario de 4 y 30 a 5 de la mañana y de 5 de la tarde a 5 y 30 de la tarde, sectores afectados, Bayupar, Barrio Alfonso López, Obrero San Clemente, San Joaquín, Villa del Rosario, Norte, Santana, San Vicente, Centro, Loperena, Novalito, San Carlos, Unidad Médica San José, sectores de la carrera novena desde la calle séptima hasta la quince, Palacio de Justicia, Gobernación en Dupar, Clínica Oncológica, circuito Guatapurí 2, circuito Guatapurí 2, horario de 5 de la mañana a 5 de la tarde, sectores afectados, Bayupar, Barrio Escañahuate, Centro Loperena, Novalito, Zapato en Mano, Edificio Torre del Rosario, Edificio Los Corales, Hotel Sicarare, Alcaldía de Bayupar, Universidad UDES, Banco de la República, Banco Ganadero y Caja Agraria, circuito Guatapurí 3, horario de 5 de la mañana a 5 de la tarde, sectores afectados, en Bayupar, Barrio Los Ángeles, San Carlos, Ciudad Jardín, Serranía, Edgardo Pupo, Villa Carel, Los Cortijos, Villa Mónica, Ichagua, El Amparo, Azúcar Buena, Santa Rosa, Pasadena, Guatapurí 4, horario de 5 de la mañana a 5 de la tarde, sectores afectados, en Bayupar, Barrio La Ceiba, Altagracia, Francisco El Hombre, Pasadena, Pedronel Martínez, Nuevo Amanecer, Urbanización Rosario Norte, Urbanización Barcelona, Urbanización La Castellana, Urbanización Acuarela, Urbanización Confasesar, Urbanización La Castellana, Urbanización Don Miguel, Urbanización Rosario, Villalba, Villaligia, Represa, Endupar, Los Miradores, Pasadena, Alto del Rosario, Sector Quinta del Rosario, Alto del Rosario, Sector Mirador de la Sierra, Sector Club House, Sector Balcones de Santa Elena, conjuntos residenciales, Iraka, Las Margaritas, Las Orquídeas, Rosario, Santillana, Marsella Real, Terranova, Sector Carretera, desde Bayupar, conduce hacia el rincón kilómetro 2, circuito 5, horario de 5 de la mañana a 5 de la tarde, sectores afectados, en Bayupar, Barrio Alfonso López, Chimila, Garupal, Guatapurí, Hospital, Las Delicias, La Flores, Pontevedra, San Carlos, San Clemente, San Joaquín, San Vicente, Santa Ana, Simón Bolívar, Urbanización Azúcar Buena, Villa del Rosario Norte, Sena, Sede Administrativo, Telecón, Sede Simón Bolívar, Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. Guatapurí, Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. Los Cortijo, circuito Guatapurí 6, horario de 5 de la mañana a 5 de la tarde, sectores afectados, corregimientos, Atanque, Vadillo, Chemesquemena, El Alto de la Vuelta, Guatapurí, Atico 2, La Mina, La Vega Arriba, Las Raíces, Los Corazones, Los Aticos, Patillal, Río Seco, Ejército Nacional, Batallón de Ingenieros, Antena RCN, Antena Olímpica, Antena Guatapurí, Balneario Hurtado, Trituradora, Agrecom.